Y escuchando la noticia le cantó una melodía, la gente está esperando el informe de los cien días de don Guillermo Solís. Ese es lo que quiere la gente, a ver cómo ha gobernado nuestro presidente, para ver cómo ha gobernado nuestro presidente. Pues hay críticas por todos lados, puede que no ha hecho nada, pues el tiempo es corto para armar la retirada. Por eso se lo digo que tenemos que esperar, son cuatro años los que va a gobernar, que son cuatro años los que va a gobernar. Y en este programa hablamos de todo, con la claridad del sol, hablamos de la casa, hablamos de todo el mundo, hablamos de política y también de fútbol. Y ahora sí, yo voy con borrita, él tiene que continuar, yo guardo mi guitarra, ya les vine a saludar, a todos los cumpleaños que celebran este día. Que la pasen muy bien, y que Dios me los bendiga. ¡Panduleando con el gordo!